Para este combate estelar, en esta esquina, de estilo rudo, la muerte primera, la leyenda, desde el peso completo, la muerte primera de México, Castro Sarraje de Puerto Rico, en esta otra esquina, de estilo técnico, de la República Dominicana, el Olímpico, y el rey del salto mortal, el Gavilán Dorado, árbitro Marco Polo, narra Raiden Paulino. Gracias Juan Esteban, ahí está, el elito Marco Polo, manda el toque, los Guillermitos hacen fusionar su campana, el Olímpico de Norteamérica. Ahí tenemos al mentor de los hermanos de las muertes. La muerte primera de México, Castro Sarraje de Puerto Rico, entra Gavilán Dorado y la muerte primera, la aplica fuerte martillo, luego lo cambia a un 4, al brazo lo cambia a la pierna, se libera rápidamente con mucha técnica, vuelve otra vez, el 4 a la espalda de la muerte primera, Martirizando el brazo del Gavilán Dorado, lo derriba con una media estaca ahí, ya, ahí está, media estaca, completa destaca entera, ahí está, presionando. Una bolita de rimada olímpica le ha aplicado la muerte primera, para base de toda su experiencia, el Gavilán Dorado. El pollito, alimentos balanceados para limones. Ahí está, 4 brazos de Gavilán Dorado, aplicados por la muerte primera de México, sacanillo, lo lleva al entablado. Bueno, Raiden, fíjate, esta es una enciclopedia de la lucha libre, este señor, la muerte primera es una enciclopedia, fíjate la experiencia que tiene, y un luchador sumamente sanguinario que ha dispuesto a derramar bastante sangre a todos los luchadores dominicanos a quienes se ha enfrentado. Yo diría que es una escala de fresa, ahí está, lo aplica con doble palanca y entra el Gato Salvaje, le aplica fuertes patadas, entra el olímpico, lo recibe con fuertes puñetazos, entra base por ahí, entra base para el olímpico, que está recibiendo tremendo castigo del mago del Gato Salvaje, está recibiendo de muy mala forma, hace swing, fua, le apagó la luz, Gato Salvaje al olímpico, los cuatro sobre la cuerda superior, y ahí está, le resorteó la suya, si lo está bañando, parece un Gato Salvaje. Sí, fíjate, algo que no he extrañado del Gato Salvaje, que no trae en este programa, pues, su codera. Lógicamente, Juan Esteban, vamos a ver si se la lleva esta noche para el Parque Eugenio María de Bostos. Casa Puerto Rico, la más completa y necesario para bodas, para una esquina Bartolomé Colón. Ahí está el Gato Salvaje con el olímpico, el original del olímpico, el verdadero olímpico. Ahí está, Castro Salvaje le está arañando, acabando la suya hacia la espalda, y se pueden notar los arañazos. Se lo lleva a su compañero, muerte primera de México, forma relevo. Ahí está el olímpico buscando también cómo liberarse de este castigo, en través del tope suicida, el guerrero dorado con la muerte primera de México. Estamos oficiales, cántalo, aplicado por la muerte primera, pícate a los ojos. Sí, fíjate, Reven, y hay un dicho que dice que vale crear que imitar. El verdadero olímpico, y el verdadero olímpico lo trajimos nosotros directamente desde Norteamérica, en Quiquellana Espectáculos, cuando era anteriormente Lusitania de Espectáculos. Muy acertado tu comentario, Juan Estrella, por eso yo siempre he dicho que Quiquellana Espectáculos es la única empresa que ha traído a República Dominicana 13 luchadores, porque juntamos 13 luchadores extranjeros, y solo los olímpicos usan máscaras por problemas, porque él es nacionalizado norteamericano desde chiquito, pero sus familiares son de aquí. Entonces, pues, lógicamente nuestros luchadores no usan máscaras. Los extranjeros, debido a que no queremos confundir al público, porque sabemos y creemos que el público merece todo el respeto, y no creemos que valga la pena venderle gatos por liebre, ni gatos entre macutos, vendiendo luchadores en máscarados que ya han sido vistos y muy conocidos por los fanáticos dominicanos. Sí, fíjate, cuando nosotros anunciamos aquí a un luchador extranjero es porque en esta mente de extranjero, e inclusive, para los próximos programas, pues, vamos a mostrar su identificación de cada luchador extranjero. Ciertamente, yo creo que vale la pena, porque el fanático dominicano merece el respeto, y no vale la pena que se le esté engañando, ni tampoco poniéndole disfraga, y metiendo a luchadores dominicanos, poniéndolo en uniforme de otro luchador, y haciéndolo pasar por extranjeros, como conocemos tantos casos. Es que la divisa, tú sabes cómo está el dólar actualmente. Pero el público hay que respetarlo, y merece algo bueno en uniformes, por eso está Batiza, Batiza, uniforme en el país. Ahí está, Canto Salvaje, buscando el triunfo, con la pareja mortal, la muerte primera, castigando con mucha maestría al olímpico. Ahí está, le soltea los ojos, piquete, el rey del toque suicida, Gabriela Morales, está siendo cava de toda su experiencia, toda su destreza. Ahí está la muerte, castigando del cuello al olímpico, ahí lo vigila del olímpico, ahí está, lo tomo la muerte en el olímpico por el brazo, que Canto Salvaje toma el gavilán, lo lleva a las cuerdas, están planificando algo malébolo. Ahí está, choque de tractores, ¿qué te parece, Juan Esteban? Bueno, y la verdad que estos dos luchadores, pues, tienen mucha experiencia, mucha rudeza, y están pasando por un mal aprieto, el olímpico, y el gavilán, ahora lo fíjate, tratan ahí de aplicarle la llave a la caribeña, ahí están presionando, el refri, Marcos Polo, pregunta que se abandone, están apretando, están apretando, están apretando, muy parecida a la caribeña, para que la caribeña necesitaría la... Mira, algo sensacional, Juan Esteban, el gavilán, 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 también contra la muerte primera, con todo el gavilán, el gavilán, el gavilán, esto es algo grandioso. Fíjate, también entra el gavilán, ahora auxiliar al Canto Salvaje, y a la muerte de la gavilán, ahora sí, perla. No sabemos que su sede, Juan Esteban, estamos desconcertados, porque el gavilán ha repetido los desconcertados del mundo, también le pegó el gavilán, le pega al Olímpico, le pega a la muerte, le pega a Castro, pero fíjate, al Taíno no le ha hecho nada. No, fíjate, el hombre se ha muerto loco aquí pegando a golpe, ahí está el Olímpico, salió fuera del cuadrilátero con la embestida, ahí pega un ojo en la frente, la muerte, tiene la muerte ahora, está entre el indio Taíno y el cabernícola sobre la muerte primera, el vio tercero está el visote segundo castigando a Canto Salvaje. Descalificado, dice el árbitro Marco Polo, ahí está el cabernícola, algo grandioso, no le puso la mano siquiera al indio Taíno. Fíjate, aquí viene también el submanager, Altara Mustapá, presentándole que qué pasa, que si se ha vuelto loco, que si se ha vuelto loco, castigando a Castro y a la muerte primera, se volvió una tromba sobre el cuadrilátero. Amigos, de Quisqueña el espectáculo, esto ha sido todo por esta noche, los esperamos en el parque Ojeño María de Autos, a partir de las ocho, en punto. Así que ya lo saben amigos, el próximo sábado, habrá un combate encadenado por el cuello, entre el visote segundo, el lindo Taíno, y, para enfrentarse a la muerte primera, y a Castro Salvaje. Para esta noche ha ido explosivo cartel de lucha libre, que usted no debe perderse, ya que ha salido algo seis a seis, entró el cabernico, desde el patio Huesasos, a todo el mundo. Esto ha sido todo, TeleSistema, canales 11 y 9, llevamos hasta sus hogares, Lucha Libre Internacional, una presentación de Quisqueña, espectáculos. El personal de TeleSistema, se compone de la siguiente forma.